Bueno, llegó el viernes, semanas complicadas, el periodismo en general, y cuando hablo del periodismo hablo del periodismo de los grandes medios, sigue, sigue haciendo todo un cabaret de la política, ya como no alcanza a hablar mal de los políticos y meterse con temas que, la verdad, a los ciudadanos no les cambia la realidad dura que viven. A mí, en lo personal, me parece que muchos de los que se dicen periodistas están cumpliendo un rol patético, se están yendo de lo que es hacer periodismo, de la finalidad que tiene el periodismo, y a todo esto que se va amplificando, como es seguir insistiendo y seguir remarcando sobre que la Quinta de Olivos es prácticamente un puticlub. De un lado y del otro, se agreden con temas personales, involucran a la familia, y ya uno, la verdad, que ve un espectáculo bochornoso. Guadalupe Vázquez, una periodista que, como mérito, podemos decir que se puso la camiseta de la oposición y cuando no tenés recursos, cuando no ejerces el periodismo como debería ser, caés en la chicana de subirte a ese tren que parece el tren de la alegría, donde están todos haciendo morisquetas para distraer, trasciende y genera lo que algunos medios titulan un escándalo, que ella le responde a Fernández Llorente, que la ha criticado, diciéndole que ella le dijo que se fije bien quien habla porque él tiene denuncias en su contra de parte de su familia. Este tipo de comentarios que hace Guadalupe Vázquez, que para tener un poco de contexto, es empleada de programas como el de La Nata, que ahora se va a sumar al equipo de Majul, y que sus entrevistados y su gente preferida para entrevistar o darles espacio, curiosamente, son todos los de la oposición y que no aportan una idea nueva a la política, seguimos haciendo un periodismo berreta. A mí, creo que yo ya lo he dicho en otras editoriales, me importa poco y nada si Alberto Fernández es fiestero, si es infiel, si tiene una pareja abierta, y todas esas cosas, la verdad que lo único que generan son discusiones que no van a ningún lado. habría que ocuparse en que por lo menos, si van a hablar, que lo que van a hablar o lo que van a mencionar tenga que ver con algo que sea de interés para los ciudadanos. ¿Qué sería ocuparse de cuestiones de interés? Bueno, ya que vamos a criticar al presidente y a los funcionarios que son parte de su equipo, de su gabinete, estaría muy bueno que lo que nos informen o lo que se reclame, sea cuestiones que tengan que ver con la transparencia en la gestión. Bueno, yo sigo observando que a ningún periodista de estos grandes parece interesarle si los funcionarios que tenemos se están enriqueciendo, si se enriquecieron, si pueden justificar su patrimonio, no solo ellos, sino si hay alguna incompatibilidad. Bueno, todo esto que es importante, porque si se están enriqueciendo de una manera dudosa, están perjudicando al Estado y están perjudicando a los ciudadanos, bueno, eso parece que no es materia de discusión. Es más importante ver si hubo una fiesta de cumpleaños que ya sabemos que está mal, o sea, insistir en algo que ya sabemos parece ridículo. Y en esto se suma mucha gente que toca de oído porque escucha o ve o lee a estos periodistas y saca conclusiones o hace afirmaciones de las que no tiene una sola prueba. Si queremos un país en serio, empecemos a criticar con conocimiento, a denunciar, porque a ver si alguien en las redes dice a mí me consta tal cosa, bueno, anda a la justicia. Y el resto, apoyemos la denuncia y exijamos que la justicia investigue, que la justicia procese, y que la justicia dicte sentencia y los castigue. Eso sería lo correcto. Todo esto que pasa, en realidad, además de ser incorrecto, es un circo. Un circo que tiene una finalidad que es entretenernos. De un lado y del otro. Como están cómodos de un lado y del otro. Saben que tienen un voto cautivo, gente que no cuestiona al espacio en el que está identificado, entonces se dan estas, yo no diría libertades, sino estos excesos de información basura. Y es poco serio. O sea, yo lo... Me molesta como ciudadano y me molesta como periodista. Porque después parece que todos somos iguales. Que todos corremos atrás de una pauta. Que todos corremos atrás de ver si criticando desde una posición sumamos un programa, sumamos un nuevo trabajo. Y creo que, si bien está muy interesante que exista pluralidad, no debería ser la ambición del dinero por el dinero mismo un objetivo para salir y decir cualquier cosa escudándose en la libertad de prensa o en la condición de que como Guadalupe Vázquez si sos mujer y te critican enseguida te pones en la posición de que bueno a ver el que me critica me critica porque soy mujer o porque es un machirulo. Bueno, a ver hay que pensar un poco de un lado y del otro qué es lo que se dice y qué es lo que o con qué argumentos se va a criticar lo que el otro dijo que uno no comparte. Está buenísimo que exista debate está buena la discusión lo que no está bueno en los contenidos de un lado y del otro o sea lo que ocurrió tiene que tener una sanción hay que ver de qué manera esto lo van a justificar si guste o no si la gente involucrada tenía permiso de esencial la justicia mucho no va a avanzar y en todo caso lo que habría que ver es de empezar a promover mecanismos para que los políticos no hagan lo que se les canta porque esto viene pasando no con este gobierno el gobierno anterior era igual y con el anterior seguramente si uno se pone a escarbar un poquito va a encontrar también algunas medidas arbitrarias va a encontrar que cada uno cumple lo que le parece y como le parece mientras que a los ciudadanos comunes nos caen con todo el peso en cualquier situación ya acá no hablo de las restricciones que existieron sino que esto uno lo ve todos los días incluso en lo más común que es una infracción de tránsito uno si comete una infracción prácticamente no tiene otra que pagar y esto también lo podemos volver a reiterar que parece que la gente se olvida cava tiene las grúas que de manera ilegal siguen cumpliendo un supuesto servicio que no es más que un grupo de gente que armó una empresa para recaudar y que le sirve a la empresa y le sirve también al gobierno a ver nadie dice que no haya que ordenar el tránsito o no estoy diciendo que no pueden acarrear un vehículo mal estacionado y que no respeta la ley la ordenanza la norma lo que quieran lo que estoy diciendo es que las cosas hay que hacerlas bien porque no puede existir una empresa que viene funcionando de manera irregular mientras todos se hacen los distraídos porque entonces si vamos a criticar una cosa ¿por qué? estamos viendo de que algunos sí otros no critiquemos todo acá este gobierno lo vengo sosteniendo está haciendo las cosas mal hace mucho tiempo es muy poco lo que han hecho bien la ideología que tienen es muy social en la teoría y en el discurso es muy linda pero cuando después uno lo analiza en el día a día en la práctica la cosa no es tan así entonces creo que sería muy sano que ya que los medios por interés por pauta por recibir dinero están mal informando que a eso que a eso se suman periodistas ambiciosos mercenarios que dicen cualquier cosa entonces será tarea de los ciudadanos de bien dejar de consumir esos medios dejar de seguir a esos periodistas y que se den cuenta que la cosa no va por ahí los políticos hacen lo que quieren porque hay un pueblo que no reacciona pelearse insultar denunciar por las redes no sirve para nada sirve nada más que para generar una especie de usina de bronca de odio de desencuentros y eso no es bueno ni para un lado ni para el otro y mucho menos para el conjunto que somos todos acá hay que unificar el criterio de como ciudadanos exigir un gobierno que haga las cosas bien que las lleve a la práctica que no sostenga funcionarios que hacen cualquier cosa y también del otro lado tendría que haber propuestas reales y no siempre estar jugando al oportunismo colgarse de alguna situación para con esa situación hacer política y esto seguir y seguir y que nunca se termine y que no se llegue a nada porque con todo esto que hacen y justamente esto se potencia antes de las elecciones no mejora nada el ambiente se pone cada vez más tenso y la verdad que lo que necesitamos es un poco de paz un poco de tranquilidad y eso va a llegar el día que las cosas empiecen a ser bien el periodismo tiene la función de informar de ser lo más objetivo posible con esto no quiero decir que los periodistas no tengan una posición personal o una ideología personal o que se vean mejor representados por un espacio político son cosas diferentes pero cuando comunican tienen que tener un poco más de objetividad de seriedad y por sobre todo ser un poco más profesionales y dejarse jorobar con esto de bueno este fiestero este tiene denuncias de la familia por X motivo y en esto también hay que terminarla de que si hay que criticar y hacer foco es en el funcionario dejar de involucrar a la familia o si a ver un funcionario o un candidato o quien sea porque en la familia hay uno que es así o el otro que es así o lo mismo que viene pasando desde que asumió Alberto con el tema de que se cansaron los trolls y todos estos monigotes que andan dando vuelta de cuestionar la identidad sexual del hijo a ver que tenga la orientación sexual que quiera si quiere cambiar que cambie es su vida y creo que en eso es no solo un error no hay que escupir al cielo porque uno nunca sabe en las vueltas estas como dicen siempre las vueltas de la vida en donde nos van a encontrar parados después se puede ser crítico si se puede ser duro en la crítica si lo que no se puede es hacer de esto un enorme puterío o un cabaret así que espero que todos pasen un buen fin de semana obviamente lo que digo para esta gente no va a cambiar nada porque ya han tomado esa posición donde lo único que les interesa es el dinero no importa de que lado vengan y de donde viene el dinero se han transformado en una especie de fonola esas que ven en las películas que uno va a poner una moneda y elige la canción y la fonola mientras le pongan la moneda reproduce la canción del que metió la moneda bueno esto es igual tenemos periodistas que lamentablemente se han transformado en una especie de fonola así que les deseo buen fin de semana lo vuelvo a reiterar y espero que en general todos empiecen a ser un poco más reflexivos y que empiecen a dudar un poco más de todas las noticias que consumen y con esto de la duda no quiero decir que no crean en nada sino que investiguen por cuenta propia y después hagan una conclusión creo que ese es el mejor ejercicio para tener una sociedad informada y por ende una sociedad más equilibrada y más sana hasta luego